Música La revista en torno a las 10, último reparto de dorsales, dorsales repetitivos, y al fondo, al fondo del final, la figura del carbonero, de don Enrique, don Enrique Pérez Travez. Nada, compañero de sonido, yo creo que estaba por aquí, mira, viene para acá. La revista en torno a las 10, último reparto de dorsales, dorsales repetitivos, y al fondo, la figura del carbonero, de don Enrique Pérez Travez. La revista en torno a las 10, último reparto de dorsales. La revista en torno a las 10, último reparto de dorsales, dorsales repetitivos, y al fondo, la figura del carbonero, de don Enrique Pérez Travez. La revista en torno a las 10, último reparto de dorsales, dorsales repetitivos, y al fondo, la figura del carbonero, de don Enrique Pérez Travez. La revista en torno a las 10, último reparto de dorsales, dorsales repetitivos, y al fondo, la figura del carbonero, de don Enrique Pérez Travez. La revista en torno a las 10, último reparto de dorsales, dorsales repetitivos, y al fondo, la figura del carbonero, de don Enrique Pérez. La revista en torno a las 10, último reparto de dorsales, dorsales repetitivos, y al fondo, la figura del carbonero, de don Enrique Pérez. La revista en torno a las 10, último reparto de dorsales, dorsales repetitivos, y al fondo, la figura del carbonero, de don Enrique Pérez. La revista en torno a las 10, último reparto de dorsales, dorsales repetitivos, y al fondo, la figura del carbonero, de don Enrique Pérez. Meta Dorsal para las 10, La Cinica yretas,iltores principales de la C-Fime Sum soda,ritٍ agregaciones cometidas principales de dorsales, y al fondo, la que es la transformación del poder de dorsales, en torno a las 10, último reparto de Dorsalda, a la secundaría de la criatura del carbonero, de don Enrique Pérez, y al fondo, la visually out in the erf is climate landscape. Bueno, buenos días. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cinco minutos? ¿Qué? 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 Daniel García Martín, Daniel Ramírez Rodríguez, Epifanía Carrero Palom, Cristóbal Leal Ramírez, José Ángel Bernal Muñoz, Tomás Sánchez Ramírez, Eloy Barba Silvarder, José Torrecilla Domínguez, Fernando Navarro Galdón, Juan José Mota Medín, Francisco Richard de Montero, Martina Giambán, David Brenes de Gomar, Alejandro Martínez, Marcel Mar, Pedro Ramírez Muñoz, Pedro Morales Amaya, Juan Carlos Mouran Rivera, Asir Torres Pérez, David Asúa Fernández, Lole Sarjón, Juan José Rodríguez, Alfonso Martín de Laos, Rafael Fernández Pineda, María Eugenia Montesino Rodríguez, Juan Carlos Galindo Moreno, Raúl Plazuel Cualzar, Francisco Luis Basayoceturrígue, Juanma Rodríguez Serván, Leandro Llorente Ramírez, Marisa Acalarias, Rafa Moya, Manuel Jesús Sánchez Bermúdez, Arturo Rodríguez Andradez, Jesús María Gutiérrez Ruiz, Miguel Ángel Arisa Guerrero, Ana Arisa Bey, Mercedes de las Casas García, Miguel Ángel Torres Merchan, José Moren, Javier Rosales Onet, Juan Miguel Leal Arago, Francisco Domínguez Rodríguez, Santiago Asegurado Día, Manuel Jesús García Caballero, Javier Arroyo Sánchez, Manuel Ramírez Arisa, Raquel Rodríguez Vilches, Gonzalo Silva Parérez, Oscar Delegado Bermúdez, Manuel Jesús Muñoz Lovatón, Sergio Masagiles, Leandro Llorente Mera, Alberto Fernández López, Susana Martínez Rodríguez, Antonio Ramírez Sánchez, Miralosa García Guerrero, José María Guilhera Rodríguez, Juan Carlos García Guerrero, Juan José Sánchez Rodríguez, Francisco José Brunés García, Clairo Neumann, Cristóbal Manuel Ramírez Gómez, Eduardo Marírez Vargas, Ray, Arthur Roombliquez, Rafael Ganero, Juan Carlos García, Sergio Antonio Radzi López Mariano, Cristóbal Dualtra Cruz, ¡Suscríbete al canal! 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 Madre mía el tiempo y aquí tenemos este Por favor Carlos, Don Carlos Madre mía la vieja suele ser lo que veo El doble ganador de las pruebas en la media sevillana También hoy aquí volviendo a serlo en el final del Colorado Fuerte aplauso fuerte para los invitados ¡Ciento suerte! Miguel Ángel Aradón Marino Agustín Moreno Guerrero Diosito porque está arrancando temporada Está iniciando temporada José Manuel Guerrero Ha completado el cruce en 29.26 Está arrancando temporada 10.26 Cada vez resta menos para recibir en meta a la primera fémina Veremos Itamara Pérez 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 ¡Vamos! 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 Fue clave para la primera fémina Cuando Puebla Teresilla con B. También la liberación de Líneas. ¡Carmona, un mismo, Carmona! ¡Ya lo tienes! ¡Enhorabuena! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Buenos, bueno, bueno! ¡Primera feina, vendedora absoluta! ¡Aquí la vemos, terminando como solo ella sabe! ¡Tamara, una más! ¡Samara Pérez! Tamara Pérez, me da. David González, carrera. ¡Aquí la vemos, vencedora absoluta de la división de Tío del Cross! ¡Samara Pérez! Joaquín Sánchez González. ¡Muere, Tamara! ¡Muere, Tamara! ¡Aquí la vemos, vencedora de la división de Tío del Cross! ¡Muere, Tamara! Oscar Pérez Sánchez González. ¡Muere, Tamara Pérez! 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 ¡Muere, Tamara! ¡Muere, Tamara Pérez! Dice que no está como debería estar. Y fíjate, se ha paseado bien con él. Mucha. Y veremos si en la segunda fémina mantiene el puesto de este post. Cerrando desde el campo, corredora, habitual de un castrón. Y sigue llegando desde la primera sidoria. Es tu mierda. Pues no, pues no, pues no. Vamos allá con él. Y los señores investigan los brazos. 10 y 38 minutos de la mañana, 34 minutos prácticamente de competición. Y seguimos recibiendo corredores. ¿Ves bien de cómo es? Atención a la plaza. Como decimos, ¿quién la acompaña? Pero fíjense, la escuela de Olimpo, ¿eh? Fíjense, hija, un voto desde Cádiz. David García Sánchez. El Paez, el Olimpo de Cali, el 2.58, rey, estamos de la meta. Y también, 2.155. Sigue llegando, sigue entrando, seguimos recibiendo. Los Paez siempre, los Paez siempre, a ti, chicos. 3.116. Los Paez siempre, siempre, en la parte delantera. Trae con él, trae con él, trae con él. 2.11. No miren más, ahí apieta, apieta. Tengo, Diego Roquero. Miguel Arisa Sánchez. Bueno, y aquí la tenemos, segunda clasificada. Según Diego Sánchez con el 4. Segunda femeia clasificada en el día de hoy. Lo damos, Fernando, suelta. Se cerramos la vuelta. Miguel Arisa Sánchez. Tengo un peludo. Segunda clasificada, prácticamente desde el primer metro. Han mantenido las posiciones. Samara Pérez, primera clasificada, absoluta femenina. Seguida la domina. Hoy en diciembre tenemos la respuesta. Se cerramos. Se cerramos. También el tercero, Santiago. También la ruge. Se cerramos. 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 ¡Hola, Carmoneros! Vamos a verla. Miguel Arisa Sánchez, Perón. En el lado de la ciudadano. ¿Qué le roban? Maramameau, Maramameau. Fija. Piaza de fin. Se cerramos. La gente de Cali, del Olimpo. Maramameau, Maramameau. Alejandro Rodrigo, el futuro de los dos. Los míos verdes, también se cerramos. Hoy aquí en el último. ¡Tercera, tercera, tercera, tercera fémina! ¡Tercera fémina! ¡Tercera fémina! ¡Ay, que va para arriba! ¡Ay, que va para arriba! ¡Tercera fémina! ¡Miro, Maricantina Zapata! ¡Se cerramos. ¡Maldoncer! ¡Pedra, amigos, niños! ¡Fexiste, lucho, temático! ¡Pues ya la tenemos! ¡Ya la tenemos! ¡El poder y el segundo fémino! ¡Esta va para arriba! ¡Esta va para arriba! ¡Qué grande! ¡En el mismo Cali! ¡Cuarta fémina! ¡Medallina y chocolate! ¡Qué la tenemos! ¡Cabareón, Maricantina! ¡Esta es quinta medallina y chocolate! ¡Esta es quinta! ¡Esta es quinta! ¡Bueno, bueno! ¡Oye, las féminas en un pañuelo! ¡Tercera, cuarta y quinta fémina! ¡Ahorra bien jugada en un pañuelito! ¡Mierda, lo bueno! ¡Felicidades! ¡Mierda, Józco! ¡Juan, Maricantina! ¡10 y 43 minutos de la mañana! ¡Momento en el que recibimos dos saltos! ¡Tres, cinco! ¡Recomantina! ¡Meta! ¡38 minutos y 49! ¡Mierda, Józco! ¡Seguimos aplaudiendo! ¡Mierda, Józco! ¡Esta es lo fuerte, terminando fuerte! ¡Mierda, Józco! ¡Norsal, 2, 2, 4, otra, 2! ¡Himera, Józco! ¡Mierda, Józco! ¡Mierda, Józco! ¡Olimpo, K! ¡Mierda, Józco! ¡Y dos nuevas féminas! ¡Carmona, Flamaría! ¡Féminas en meta! ¡Mierda, Józco! ¡Mierda, Józco! ¡En ahí! ¡Distema! ¡A partir de las once de la mañana! siempre, siempre aproximado será el turno de los cadetes sobre una distancia de 3.000 metros 3 kilómetros para los cadetes 11 y cuarto categoría así que serán los cadetes bien, enhorabuena a todos ellos enhorabuena a los participantes y ojito porque llega el turno del señor Benjamin Button Eres traveso Javier Arroyo y Sancho Javier Arroyo y Sancho Javier Arroyo y Sancho Javier Arroyo y Sancho Venga, bonita grupeta bonita grupeta y de carrados que se participan Javier Arroyo y Sancho Javier Arroyo y Sancho ¡Aplaudan a este equipo! ¡Aplaudan a este equipo! ¡Dieto Manzoni Ramírez, Juan Canelo García! ¡Nos encontramos muy bien, nos celebramos la fiesta del Croso Pinazo del Coronado! ¡Ocho kilómetros! ¡Y cuida dos vueltas! ¡Y han disfrutado, por ejemplo! ¡Dieto Manzoni Sancho! ¡Órico de capitular! … … … Antonio Herrera, Ernesto Rodríguez Parra María Antonia Rodríguez Sala, José Antonio Valle Mizarguer, Joaquín Pabónor, Pedro Fernández Domínguez, Jesús Guillermo Medina Lava, Ángel Gómez. Francisco Javier B. Romer, Perico de Chartenante, Ismael González Trujillo, Francisco Parodia Aguirre, Raquel Rodríguez Neche, Leandro Dorente Med, Sergio Ruiz Macías. Francisco Javier B. Romer, Perico de Chartenante, Ismael González Trujillo, Francisco Pabónor, Pedro Fernández 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 Trujillo. Francisco Pabónor, Pedro Fernández Trujillo, 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 Francisco Pabónor, Pedro Fernández Trujillo Bueno, vamos repitiendo, nos voy a hacer lo más ágiles posibles. Carne y sándwiches. Pasaremos por las carreras de menos en cuanto finalice la... Qué grande, ¿eh? Aquí, los pies descalzos. ¡Regli! ¡Felicidades! ¡Buenas chicas! Y aquí tenemos, aquí tenemos nueva Féminin, a punto de alcanzar. Aquí la vemos, fuerte aplaudiendo carrera, entrando en meta. Vamos ahí, pero ya cerquita, los cadetes. Cadetes que vais a ser los primeros en arrancar las competiciones de menores. Categoría cadete, muy adentro, quieto. No cruzamos todavía, nos quedamos ahí. Enhorabuena, felicidad, Dorsal 5. ¡Ahora! ¡Corre! ¡Corre! Los cadetes... Aquí tenemos, Olimpo Cádiz, Dorsal 13. ¡Felicidades! Y como es el 23, y lo harán sobre la distancia de 3.000 metros, 3 kilómetros para ellos. Categoría cadete, mientras nueva Féminin, a Dorsal 94, a punto de alcanzar. ¡Buenas señoritas! ¿Es usted finisher? ¡Las cartonas ahí en el corazón! Aquí lo tenemos, Dorsal Corazón. ¡Buenas buenas! ¡Juan! Mi querido Juan Fernández, ya lo tenemos en meta. ¡Carmonera ella! ¡Visera Tricadetera! ¡La Mari, felicidades! ¡Fortísimo aplauso! para los adultos 55 minutos de competición 48 segundos y muy muy cerquita ya de cerrar esta edición número 19 para los mayores, para los adultos concluye esta primera esta primera adultos aquí vemos a los chicos de Tres Conil aquí lo vemos, Tres Conil, felicidades y ahora sí y ahora sí, vemos cerrado la meta de este cross, fortísimo aplauso para ellos voluntarios del club ciclista con él, felicidades chicos cerrando meta y ahora sí, podemos decir que oficialmente los 8 kilómetros de la edición 19 del cross del Colorado están finalizados a partir de ahora, caletes, cajones gracias a todos los niños y ahora sí, vamos a ir a la silla y ahora sí, vamos a Irlanda la silla con los niños ¡Suscríbete al canal!